Cuando empecé a ver este video dije, miércoles se le quemó el camión al compañero, pobrecito hermano. Pero luego otro, otro. Y otro. Este es el cambio, cuepucha. Es el cambio, madre mía. En esos momentos solo se me vino a la cabeza los compañeros. Lo mal que lo están pasando los compañeros que viven en los camiones. Aquí sería bueno uno como Bukele. Aquí hace falta uno como Bukele, que le ponga orden a eso. Seguro que sí. Me encantaría.